El 22 de diciembre de 2009 no se borrará fácilmente de la mente de un grupo de 14 comerciantes de Melipilla, cuyos locales fueron devastados por un gigantesco incendio registrado en aquella tarde. Cuando se dio la primera alarma de incendio, nadie pensó en lo que venía, destrucción, echar por tierra los esfuerzos de años y un futuro incierto para muchos. Han pasado años de aquella fatídica fecha y hoy vuelve a revivirse luego que el abogado Max Manso diera a conocer detalles de las acciones legales que se han encaminado a fin de lograr alguna acción reparatoria por los hechos acontecidos. Además, se ha conocido un informe de bomberos, el que tras investigar las causas del siniestro determinó que éste se inició en la tienda ABCDIN, ubicada en la misma cuadra donde ocurrieron los acontecimientos. Mis representados perdieron todo, están en una situación deplorable económicamente y también en sus condiciones de salud han sufrido una depresión terrible con lo que le ocurrió. No solamente han perdido su economía, sus negocios, sino que han perdido en el fondo una opción que ellos tomaron al generar estos emprendimientos y el único problema que tuvieron en el fondo o la única dificultad debe haber sido vecino de un mal vecino. Es decir, en el fondo, producto de este incendio hay 14 comercios que se destruyeron y hoy día no solamente hay 14 familias que también sufrieron estas consecuencias, sino que también sus trabajadores y todo lo que significaba el ejercicio de esta actividad. El profesional hizo alusión al informe de los peritos de bomberos, el cual vino a aclarar los hechos ocurridos aquel día. El informe pericial de bomberos señala claramente en la parte conclusiva de que este incendio se habría generado las inmediaciones de la empresa de Cedín por el recalentamiento de un sistema de aire acondicionado que encendió las maderas que existían en el lugar. Una vez que se emite este informe pericial, ¿cuáles son los pasos que se siguieron adelante y dar también una mirada a lo que estamos viviendo actualmente en términos judiciales? En primer lugar se presentó la querella respectiva ante el Ministerio Público. El Ministerio Público generó una investigación, se declaró incompetente, producto que no había en elementos que revistían el carácter de delito y posteriormente mis representados con muchas dificultades que han tenido en el plano económico y personal, como he señalado, han tratado de iniciar la acción judicial civil porque para eso se necesitan recursos que no estaban y en el mes de julio del año 2013 se inicia la acción contra la empresa Cedín y contra los dueños de la propiedad que fue asinistrada. El abogado de los comerciantes señaló que la parte demandada, o sea ABCDín, ha tratado por todos los medios dilatar o distraer el avance del juicio. Actualmente nosotros nos encontramos en el proceso de contestación de la demanda previo a un incidente de prescripción que interpuso la parte demandada porque hay que decirlo ha intentado por todos los medios distraer o en el fondo dilatar la acción judicial intentada con objeto de ganar tiempo y sobre todo lo que más nos llama la atención digamos es la incapacidad de reconocer la responsabilidad que le caben estos hechos. Esta acción judicial está dirigida en contra de ABCDín propiamente tal y entiendo que también en contra de los propietarios del terreno, por decirlo de alguna manera. Así es, en contra de los propietarios del terreno también porque ocurre lo siguiente, no se entiende cómo esta empresa funcionaba con las capacidades instaladas que tiene, con la cantidad de equipos que trata de vender, es decir, con unas instalaciones eléctricas que requieren unas ciertas condiciones que la ley de construcción y urbanismo señala y sin que existiera por ejemplo un muro cortafuegos respecto de los otros dependientes. Si esto hubiese existido o sin que hubiesen existido por ejemplo las condiciones mínimas para enfrentar un siniestro como este, si el muro cortafuegos hubiese existido que es el que señala y exige la ley, esto habría retardado la acción del fuego y habría posibilitado que las compañías de bomberos y todos los intervinientes en el incendio pudiesen haber limitado el efecto que este siniestro tuvo. Respecto del apoyo y rol que han jugado las autoridades locales frente a este hecho, el abogado Max Manso dijo que solo hubo un intento de apoyar. Las autoridades en un principio intentaron apoyarnos pero lamentablemente como ha estado ocurriendo en este tipo de incidentes, como por ejemplo el caso de Valparaíso, esto se comienza a olvidar en el tiempo, tal vez hay otras prioridades y resulta que aquí hay una memoria colectiva que empieza a perderse y eso también es una cuestión que se tiene que rescatar, es decir, aquí se afectó el casco urbano de la ciudad, no podemos olvidar que Melipilla estuvo con una imagen horrenda de lo que fue este siniestro por meses que después se instala una gran empresa y resulta que aquí se borró una historia. Ahora, ¿qué pasa con la autoridad en eso? Y en eso es un punto importante, ¿por qué? Porque cuando en la contestación de la demanda que hace ABCDIN ellos señalan que habían cumplido todos los requisitos que la ley establece. Entonces, efectivamente hay una autorización otorgada por la Dirección de Obras Municipales pero sin perjuicio a que esa autorización exista, la verdad es que no se cumple con las condiciones que requería la ley para que este negocio pudiera estar instalado en las condiciones en que estaba. Lamentó que los propietarios del terreno hayan tenido una actitud indiferente con los comerciantes afectados. Bueno, simplemente los dueños de la propiedad ni siquiera tuvieron la opción o dejaron la opción a mis representados de poder volver a reubicarse. Ni siquiera los contactaron, simplemente llegaron a acuerdos con la empresa ABCDIN que era la que se encontraba ocupando parte del predio y se lo arrendó a ellos. Ahora, eso la verdad es que nosotros nos preguntamos cómo porque no hubo ni siquiera la posibilidad de plantearse la opción de poder volver a reubicarse y a reconstruir en el lugar afectado. Gracias por parte de mi representado.